Velasco promete que va a respetar la parida de género Tuxtla Gutiérrez, el Universal y Notimex. Actores y partidos políticos reprobaron la renuncia de diputadas y regidoras plurinominales para que hombres las sustituyan en los cargos. El gobernador Manuel Velasco informó que instruyó a la Fiscalía General de Justicia del Estado para que investigue la posible violencia política contra las mujeres que fueron electas por la vía de representación proporcional el 1 de julio. El gobernador aseguró que la parida de género será respetada y en Chiapas. Asimismo, Velasco condenó enérgicamente que pudieran estar renunciando a sus cargos por presión o ser víctimas de violencia política para dimitir. A su vez, el secretario general estatal, Mario Carlos Culebro, llamó a las mujeres electas a que asuman la representación popular que los ciudadanos les otorgaron en las urnas. El partido local Podemos Mover a Chiapas aseguró que ningún hombre ocupará el cargo de regidora, diputación o alcaldesa que legalmente corresponde a las mujeres. Sostuvo que las representaciones populares estarán en manos de las mujeres, de acuerdo con el artículo 27 del Código de Elecciones de Chiapas. En Chiapas renunciaron 26 mujeres al cargo de regidoras y 10 como diputadas locales plurinominales. Según consejeras del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, IEPC, el órgano electoral tiene como fecha límite el 15 de este mes para asignar los cargos de representación por la vía plurinominal. También Claudia Ruiz Maciou, presidenta del PRI, condenó cualquier acto de simulación, de vulneración o de burla a la ley que obstaculice el ejercicio a plenitud de los derechos políticos de las mujeres. Durante una gira de trabajo en Hermosillo, la presidenta del PRI se comprometió a vigilar que no exista impedimento alguno para el ejercicio del cargo al que han sido electas las mujeres de cualquier partido. ¡Suscríbete al canal!